Hoy, en el canal de YouTube de Bacom, vamos a cambiar los cepillos de una Cicotec con 8090IA o 9090IA. Estos modelos recién sacados al mercado por Cicotec se colocan en la posición más alta de su gama, trayendo como características más rompedoras unas potencias de succión de 10.000 pascales, casi tres veces más que cualquier otro robot aspirador de su marca, tanque de agua con mopa vibratoria que permite realizar un fregado profundo y la compatibilidad con la base de vaciado Coca-Home 10.000. Para llevar a cabo este tutorial, solo necesitaremos los cepillos laterales de Bacom, un destornillador y, por supuesto, nuestro robot aspirador. Lo primero que debemos de hacer es darle la vuelta al robot aspirador y localizar el cepillo a retirar. Este modelo de cepillo lleva un tornillo para sujetarlo al robot, por lo que debemos desatornillarlo mientras sujetamos con la otra mano el cepillo. No os olvidéis de darle a like si este tutorial os está siendo de ayuda. Debemos seguir desatornillando hasta que el cepillo se pueda sacar. Cuando hayamos retirado el cepillo original, colocaremos el cepillo compatible de Bacom y lo atornillaremos al robot aspirador. Recordamos que el cambio de cepillos es un mantenimiento necesario y en Bacom recomendamos cambiarlos regularmente para que el robot aspirador funcione correctamente. En este momento ya tenemos nuestro cepillo cambiado y nuestro robot está listo para seguir limpiando nuestra casa. Esperamos que este tutorial os haya sido de ayuda y si habéis tenido cualquier problema, contactad con nosotros a través de nuestros perfiles de YouTube o Instagram o nuestro formulario en nuestra web.